Se va a adelantar el Chori Castro, casi 20 minutos tenemos de este primer tiempo Sector derecho de la ofensiva, sube Montiel, trepa a Saraberry, la busca a Riera, el centro que va Borbas que no puede, y otra vez el Chori Castro, arranca el once, se manda Castro Lo tiene por este lado Campo, ahí está dominando la pelota el siete Va Campo, busca a Borbas, atención, peligro, gol Gol, Borbas, gol Amarga Vesuvio Gol de River, lo hizo Borbas, le rompió la reda de Arruba Barrera Y en 21 minutos del primer tiempo, ya había golpeado la puerta del gol River, lo dejan pasar, y Borbas se mete para marcar el primero de la tarde Lo gana River en el Saroldi, River uno Es un verdadero golazo, el que acaba de ser el darcenero por toda la jugada Porque inicia de un tiro de esquina, porque después el Chori Castro hace un trabajo fenomenal Cortando hacia el medio, anticipando pero arrastrando un montón de marcas con el movimiento Sport 8-90 Pasa, gana T-04 Y acá está controlando el balón Stoll Domina el esférico, el número 5 va Stoll Juega por derecha para García Controla el esférico, el 23 va García Intenta recuperar la Montiel Gana Montiel Gana River 1-0 Desde los 21 minutos del primer tiempo Pero el partido ya cambió Y Wanders ha estado mucho más agresivo en este complemento Más allá del penal que tuvo River El penal no sancionado por estos hits Después del remate va Rivero ¡Está gol! ¡Gol! ¡Rivero! ¡Gol! 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 ¡Gol de Wanders lo empató Rivero! Wanders está más agresivo en el segundo tiempo Se los acababa de decir Y a los 28 de la segunda parte Se encuentra con el empate Había tenido una en todo el partido La segunda va dentro Lo hizo Rivero El partido 1-1 Sí, notable jugada por derecha De Wanders bien coagliata Yendo hasta el fondo Para después levantar el centro O poner la pelota en el medio Porque fue rastrera Y el goleador Rivero Que la encontró Entre la pasividad De la defensa Darcenera Encuentra el empate Estaba Inclinando la balanza Wanders Se había retrasado unos metros El darcenero Lo aprovecha Rivero Que empata el partido Ahora está en 1-1 Golazo De coloro Sport 8-90